Muy buenas familiares y amigos, hoy traigo una receta con productos BGB, ostras y delicias marinas. Mirad, aquí tenéis las holanderas, muy parecidas a las zamburiñas, mucho más económicas y muy ricas, que vamos a ver luego de cerca. Voy a hacer dos recetas. Una es una fritura de verduras con cebolla dulce, tomate y un poquito de pimiento rojo y verde, con mantequilla y aceite de oliva a partes iguales. Una vez que esté reducido, le vamos a dar un toque de vino, en este caso Godello, de denominación de origen de Galicia. Esta sería una elaboración. Va acabada con una bechamel por encima y latinada con queso parmesano. Y la otra elaboración es una bechamel, pero que está aquí escondida, aquí, con chalota, mantequilla, hacemos esa bechamel y la integramos solamente con la... con la bola negra. Añadimos parmesano y metemos al horno. Vamos a ver estos dos pasitos y nos vamos al horno, que esta receta la probé el otro día y quedó exquisita. Seguidme. Bueno, vamos con la primera elaboración que tenemos. La mantequilla. Esta mantequilla es con sal, ¿vale? Tengo mucho fuego aquí, ¿vale? Saca aquí el tiro de cámara, es mejor. Aparto un poquito. Saca la mantequilla, poco a poco. Le añadimos. Que casi con el calor de la sartén lo hacemos, ¿eh? Vamos a añadir la cebolla. Voy a apagar el fuego. Voy a añadir la cebolla. Muy importante controlar el fuego con la mantequilla. Esta receta es una receta tipo francesa. Por lo que viene cocinando con la mantequilla. Y ya voy jugando con el fuego. ¿Veis? Pues lo voy a poner al mínimo. Y vamos a hacer a fuego lento esta chalota. Luego añadiremos la harina. Y por supuesto ya tenemos la leche caliente para evitar que no salga grumos. Bien con la paleta o bien con una varilla. Haremos esta receta. Bueno, y al par de minutos que aún está enterita, ¿eh? La chalota tiene su gracia que crea un poquito. Vamos a cocinar la harina. Una cucharadita y media. Para aproximadamente medio litro. De leche. Vamos a cocinarla. Bien cocinada. En este caso no queremos una bechamel muy líquida, ¿eh? Ya vemos que está tostada la harina. Importante. Leche caliente. Echamos. Y removemos. Y removemos. Mirad que no hay trusco. Ni un grumo, ¿eh? Pocitos de cebolla. Pero ni un grumo. Lo paramos de remover. Hasta que obtengamos nuestra bechamel. Bueno, en dos minutos aproximadamente ha empezado a hervir. Y ahora ya es mucho cuidado porque espesa enseguida, ¿vale? Tened en cuenta que ahora cuando la dejemos reposar espesará un poquito. Y que esto es para echarlo encima de la volandeira. Por lo tanto, tampoco queremos que sea muy espesa. Veis que ya va cogiendo cuerpo. En otras recetas hemos dicho que cuando se despega de aquí es cuando ya está. Pero no quiero una masa tan espesa hoy. Vamos a verlo. No he parado de mover en estos dos minutos. Veis que está la charlota presente. La quiero tener presente. Y solo he rectificado, he tocado un poquito de sal solo porque lleva el parmesano que le va a aportar la sal, ¿vale? Cuando le demos el golpe de horno. Por lo tanto, no hay que hacer esta bechamel salada. Vamos a esperar que reduzca. Y ahora os muestro cómo queda. Mirad. Mirad qué punto está tomando. Y yo casi que ya con el reposo. Mirad. Mirad qué punto está cogiendo. Ya se despega. Y lo tenemos. Yo lo dejo en este punto, ¿vale? Cada uno el espesor que quiera. Para mí, este es el punto idóneo. Luego veréis cuando lo eche a la volandeira, cómo estará más espesito. Apago el fuego. Aparto del fuego. Y vamos a hacer la segunda elaboración. Bueno, y arrancamos la segunda elaboración. Vamos con la mantequilla. Y echamos el aceite a la vez. Para que vaya ayudando. Vamos a coger otra paleta. Siempre madera, ¿vale? El aceite, como siempre. Aceite de oliva, virgen extra. Y este espectáculo que tenemos aquí de verduras, lo vamos a hacer en el siguiente orden. Cebolla, pimiento y por último tomate. Y cuando esté reducido, le echaremos el vino. Vamos a esperar a que coja un poquito de temperatura. Pizamos la cebolla. Empiece poco a poco. Y seguidamente, en muy poquito tiempo, me voy a dar un poquito de color. El pimiento rojo y verde. Bueno, minuto y medio, dos minutos. Y vamos con el pimiento también. ¿Por qué no echamos todo junto? Porque el agua del tomate haría que no se cocinara bien tanto la cebolla como el pimiento, ¿verdad? Ahora pochamos un poquito también este pimiento. Y yo creo que tres minutillos o por ahí. Y añadimos el tomate. Pues ya tenemos el pimiento un poquito cocinado. Y ya nos vamos con el tomate. Y ahora es cuando echamos un poquito de sal. Igual que antes, sabiendo que tenemos parmesano encima de la bechamel, no vamos a echar mucha sal. Pues vamos a reducir esto. Fuego lento, paciencia. Y ahora sí habrá que darle entre 15 y 20 minutos antes de echar el vino blanco. Bueno, en este punto, ya veis, siempre con el aspirador apagado, ¿eh? Echamos el godello. No es un vino que lleve mucho alcohol, por lo tanto no se va a encender. Y ahora lo que queremos es reducir. Que se reduzca ese godello para que nos deje el sabor al vino blanco, en este caso de Galicia. Y nos vamos con ellos a las polandeiras. Bueno, mirad, ya tenemos el godello reducido. Todo el sabor ahí en esa crema, ¿veis? Y con esto ya nos vamos a las polandeiras que las tenemos listas y preparadas para meterlas al horno. Ya tenemos las dos elaboraciones y las polandeiras limpias. Simplemente vamos a hacer la mitad, mirad, la mitad con un poquito de verdura, muy poquito, ¿eh? No queremos que sea protagonista la verdura. Vamos rellenando la mitad y luego echaremos a la otra mitad la bechamel, ¿vale? Y ambas irán rematadas con el quesito parmesano. Un poquito de horno. Cinco o seis minutitos de horno y vemos el resultado. Esperad, os va a sorprender. Vale. Bueno, mirad, al final he echado un poquito de bechamel también en la de verdura, ¿veis? Entonces tenemos tres variantes. Verdura parmesano, verdura bechamel parmesano, y polandeira sola con la bechamel y el parmesano. Nada, cinco o seis minutitos de horno. Vamos a por él. Bueno, y mirad cómo queda, que simplemente sacarlas del horno y ya están presentadas, ¿veis? Parece, ahora las probaremos, parece que prefiero con bechamel y verduras que verduras solas. Bueno, pues aquí tenéis las polandeiras, mirad, un plato exquisito, se puede hacer con zamburiñas también, como queráis. Estas son las verduras con bechamel y estas son las que llevan la bechamel de chalota. Así que espero que probéis este plato. Ya os he dicho que es de un colaborador del canal, estas polandeiras, os las llevan a casa. Buscadlo en las redes sociales, contactad conmigo, GBE Ostras y Delicias Marinas. Ya sabéis que en toda la región de Murcia reparten todas las semanas un plato económico, mucho más económico que la zamburiña y con mucha versatilidad. Si os ha gustado, like, suscribiros y compartir que me ayudáis a crecer. Nos vemos en la siguiente receta. Chao.